bueno otro punto del que considero que es importante que hablemos es sobre cómo gestionar la dieta durante estos días de cuarentena ya que al estar solo en casa durante mucho tiempo vamos a tener más hambre emocional es muy común que cuando nos sentimos aburridos cuando tenemos que trabajar y nos da pereza o cuando tenemos ansiedad por cierta situación como puede ser la soledad nos refugiemos en la comida para intentar darle placer a nuestro cuerpo en cierto modo y de esta forma pues no hace frente a esos sentimientos es algo que es muy normal y que nos va a pasar a todos probablemente o a casi todos pero tenemos que ser conscientes de ello y no podemos caer en que cada vez que nos dé hambre que no es hambre de verdad acabemos comiendo y arrasando con el frigorífico entonces vamos a tener que tomar ciertas medidas para que no acabemos la cuarentena con 20 kilos de más entonces voy a dar algunos consejos y lo primero sobre lo que me gustaría hablar es sobre el establecimiento de objetivos a nivel de dieta durante la cuarentena y es que estoy seguro de que muchos de vosotros estabais en una etapa de pérdida de grasa con un déficit calórico o en una etapa de ganancia de masa muscular con un superávit calórico entonces tenéis dudas de si es buena idea seguir con este con estos objetivos o no y lo primero deberíamos preguntarnos cómo ha cambiado realmente nuestro estilo de vida es decir hemos bajado realmente el nid o hemos bajado realmente la actividad diaria porque a lo mejor estamos haciendo cada hora cada media hora lo que digo yo de hacer sentadillas jumping jazz de hacer saltos a la comba y realmente incluso haya aumentado la actividad en este caso puede que incluso el gasto energético sea mayor pero la verdad que creo que en la mayoría de los casos no va a ser así así que tenemos que tener en cuenta que probablemente hayamos bajado la actividad por otra parte también está el punto del entrenamiento seguimos entrenando nos mantenemos motivados para entrenar puede ser que al estar entrenando en casa no te sientas motivado y estés dejando de entrenar entonces no tiene sentido hacer un déficit muy agresivo porque vamos a perder masa muscular pero tampoco tendría sentido hacer un superávit muy agresivo porque es más probable que ganemos grasa entonces en ese caso lo óptimo sería intentar ir a una dieta normocalórica que nos permita mantener lo que tenemos y mantenernos en forma porque yo recomiendo que sigamos haciendo ejercicio y por otra parte cómo te está afectando a nivel de estrés es decir tienes tanta hambre emocional tiene ansiedad y te costaría seguir una dieta en déficit calórico porque estás cada dos por tres yendo al frigorífico en ese caso puede que no sea muy buena idea lleva a cabo un déficit calórico entonces tenemos dos tres opciones en realidad o seguir o hacer un déficit calórico o un superávit con el objetivo de ganar masa muscular o intentar llevar una dieta normocalórica el déficit qué puntos negativos tendrías pues que si no estás entrenando adecuadamente es más probable que pierdas masa muscular porque no tienes un estímulo adecuado además de que si tienes mucho estrés es muy probable que no consigas llevar a cabo el déficit y acabes dándote incluso algún atracón de vez en cuando porque vas a tener el frigorífico siempre al lado y en el caso de que ya llevase acumulado unos meses de déficit de que ya tuviese esta ansiedad acumulada yo creo que lo más adecuado sería que en este caso haga un 10 break que consistiría en elevar las calorías más o menos hasta el mantenimiento y mantenerla incluso durante toda la cuarentena porque después cuando vuelva vaya a aumentar la actividad vaya a mejorar la calidad de los entrenamientos va a bajar de grasa con muchísima más facilidad y va a haber aprovechado la cuarentena para tener digamos una época de relax de no tanto estrés incluso de someter a menos estrés al cuerpo a nivel de entrenamiento así que es un buen momento para llevar a cabo este descanso de la dieta y es personalmente lo que yo estoy haciendo e incluso estoy notando que estoy bajando de peso probablemente porque como estoy haciendo lo de los jumping jacks estoy entrenando todos los días incluso puede que haya aumentado la actividad y el gasto energético luego la opción del superávit de seguir con una época de ganancia muscular creo que es algo muy personal en cualquier caso el superávit si lo mantienes debería ser ligero y sólo lo mantendría en el caso de que estés motivado para entrenar y llevando a cabo unos entrenamientos que consideres que están siendo adecuados y esté siguiendo los principios del entrenamiento de forma correcta si no no porque es más probable que ganes grasa y luego te vas a tener que quitar esa grasa cuando acabe la cuarentena entonces en general la mejor opción sería llevar a cabo una dieta normocalórica en la que intentásemos mantener el peso vale ahora qué alimentos vamos a mantener qué alimentos son más recomendables qué alimentos son menos recomendables lo primero es decir que esto es muy individualizable porque como hemos visto incluso en situación de confinamiento puede variar mucho la actividad diaria pero es que además también hay alimentos que a unos nos provocan más y nos cuesta más parar de comer y como los tengamos cerca nos los comemos de una sentada y otros alimentos que aunque sean muy calóricos y muy palatables no nos causan tanta tentación entonces no hay tanto problema en tenerlo en la cocina en realidad yo he puesto aquí varias columnas de los alimentos que habría que intentar evitar no traerlo a la casa los alimentos que vamos a moderar es decir que son saludables pero que hay que tener algún cuidado con ellos y no comer las cantidades que queramos porque estamos teniendo un gasto energético menor normalmente y luego los alimentos en los que deberíamos basarnos y por último pongo algunos consejos para cuando tengamos ansiedad qué alimentos serían los más permisivos de ingerir en esta en este caso en la columna de evitar yo recomiendo evitar totalmente o prácticamente totalmente los dulces sobre todo dulce que compremos ya preparado y simplemente tengamos que abrir la despensa y comerlos pero también recomiendo que no nos hagamos en esta época postres caseros estoy viendo mucha gente que aprovecha el tiempo en hacerse bizcochos y cosas así y creo que es un auténtico suicidio porque al final te hace un bizcocho y sí o sí te lo vas a comer estando en tu casa 24 horas y es un exceso de calorías tampoco recomiendo hacerse postres que se consideren como saludables por el sex con comida real o postres fit porque incluso cuando son muy bajos en calorías si los tienes ahí preparados va a atender a comer porque en general están buenos también estos postres pero es que además la mayoría de postres fit que se hacen con pastas de dátiles con plátano con cacao no son bajos en calorías es decir muchas veces incluso tienen más calorías que los postres que te puedes comprar hecho en el mercadona de bizcochos en general entonces reducir los dulces todos los ultra procesados intentar no tener mucha comida sobre todo si esto te tienta que esté preparada y que simplemente tengas que abrir el frigorífico y te la puedas comer al instante sin tener que hacer nada y luego en el caso del pan también recuerda aquí ya lo hemos tenido... ahora toca hacer jumping jack recuerda hacer 825 cumpillas vale y el caso del pan sería un caso específico porque a ver el pan lo podemos considerar más o menos saludable va a depender de la situación pero creo que no es muy responsable consumir pan ahora mismo por varios motivos uno es que el pan es un alimento que se compra a diario y en la situación que estamos ahora tenemos que intentar salir lo menos posible entonces no considero óptimo comprar el pan todos los días y por otra parte porque es un alimento que es probablemente el que más fácil nos pasamos comiendo porque lo tenemos ahí y cuando no nos damos cuenta no hemos comido una barra y ni nos hemos enterado así que en general también recomiendo evitar el pan en la columna de moderar existen alimentos que son saludables pero que tienen un contenido de calorías bastante alto y es muy fácil que con el aburrimiento coja habrá una bolsa de frutos secos y cuando te des cuenta te hayas zampado 1500 calorías a base de frutos secos entonces en general recomiendo que tengamos un control o una moderación de la cantidad de estos alimentos como pueden ser cereales y ahí incluyo tanto cereales como la avena como cereales como puede ser el arroz la pasta etcétera frutos secos lo mismo es muy fácil pasarnos con los frutos secos como ya he dicho los quesos es muy fácil también que nos pasemos aguacate creo que no es tan fácil así que lo podríamos también meter en la columna de priorizar pero si eres de esas personas que porque el aguacate saludable te comes tres aguacates abocados y te da atracones pues ten cuidado con eso y lo mismo con cualquier tipo de salsa la crema de cacahuete mucho cuidado y tener el peso a mano porque nos vamos a echar unas cucharadas eternas y nos vamos a pasar lo mismo pasa con el chocolate aunque sea chocolate negro creo que ahora mismo con el aburrimiento que tenemos es muy fácil que cada dos por tres pases por la despensa y coja un trocito de chocolate y luego muy importante también que como estamos quemando menos calorías en general que mida la cantidad de aceite que usa en los platos yo recomiendo que utilice una cucharada sopera porque cuando echan un chorro en realidad está echando ahí fácil 50 mililitros de aceite muchas veces en la ensalada y estos son casi 500 calorías así que ojito qué alimentos tendríamos que priorizar pues principalmente vegetales de todo tipo la fruta también siempre y cuando lo mismo que no tendamos a pasarnos de comer fruta no te comas cuatro manzanas del tirón y ojo con el zumo porque el zumo te comes tres manzanas en dos tragos así que recomiendo que la fruta entera luego en general proteínas magras vamos a intentar centrarnos en proteínas como la pechuga de pollo el lomo de cerdo y si eres vegano pues soja texturizada que es muy saciante la patata también uno de los alimentos más saciantes que existen como fuente de hidratos de carbono recomendable yogur y queso fresco batido es una buena opción y la clara de huevo y los huevos también porque nos van a saciar bastante y en general te proporciona calorías pocas pero un alto volumen de comida sobre todo si las mezclas con vegetales y todo eso luego va a haber momentos como digo en los que vamos a sentir ansiedad que vamos a sentirnos peor que vamos a encontrarnos solos y vamos a atender a comer más qué alimentos podemos tomar para que no pasemos tan mal esta ansiedad pues por ejemplo podemos recurrir a cosas como la gelatina 0% que tiene una caloría del mercadona café infusión en general siempre y cuando sin echarle azúcar porque entonces vamos a estar añadiendo muchas calorías y controlando la dosis de cafeína que tomemos porque si no es que directamente no vamos a dormir hay que tener en cuenta que no tenemos mucho como desfogar esta energía también refrescos sin calorías coca cola 0 y cosas así pueden ser útiles y pepinillos en vinagre edamame zanahoria para picotear de vez en cuando pimientos crudos cosas así que nos permitan picotear entre horas de vez en cuando sin que sean muchas calorías extra vamos a tener en cuenta que muchos de estos alimentos tienen un exceso de sal o un exceso de edulcorante y es muy probable que nos pasemos durante estos días con estos edulcorantes pero creo que si eres una de estas personas a las que les da ansiedad y les cuesta controlarse es mejor esto a acabar comiendo chocolate negro por ejemplo que a lo largo de dos meses que podemos estar de cuarentena te va a hacer ganar unos cuantos kilos por último recomiendo también que aprovechemos el tiempo libre que tenemos y el tiempo que estamos en casa para aprender a cocinar y aprender platos nuevos porque estoy seguro de que la mayoría de vosotros seguía un montón de cuestas de instagram de recetas tenéis un montón de recetas en google el libro y de todo por ejemplo ahora ha sacado pablo zumaquero y sin azúcar punto org el libro de recetas sin azúcar lo podéis buscar en su web no me acuerdo si era exactamente ese el nombre y podéis utilizar esa receta pero es que muchas veces no hacemos las recetas por lo que yo considero que es el efecto maleta que seguro que a mucho ha pasado que tenéis que iros de viaje mañana y os dicen vamos a quedar esta tarde y dices tú no que tengo que hacer la maleta y luego cuando te pones a hacer la maleta que llevas todo el día agobiado porque tienes que hacer la maleta la realidad es que tardas como mucho 15 minutos en hacerla y no ha hecho nada en toda la tarde porque tenías que hacer la maleta pues con cocinas pasa un poquito igual cuando vamos a probar recetas nuevas y es que creemos que vamos a tardar mucho en hacerla porque realmente no sabemos lo que vamos a hacer exactamente y creemos que vamos a perder mucho tiempo pero luego cuando te pones hacerla te das cuenta de que no tardas tanto entonces es un buen momento ahora que estamos aquí para que comprobemos que esto pasa que cuando te pones a hacer recetas nuevas no pierdes tanto tiempo y luego muchas veces se agradece porque aprendemos recetas que son rápidas y que nos gustan y nos permiten darle más variedad a la alimentación así que yo creo que con estos consejos en cuanto a la alimentación va bastante bien que si tenemos objetivos examinemos un poco si hemos variado mucho nuestra actividad y cómo nos está afectando la cuarentena para saber si seguís con ellos o no que tengamos en cuenta que vamos a tener hambre emocional y por tanto tengamos en nuestra casa alimentos que nos permitan no engordar mucho con ese hambre emocional y que utilicemos el tiempo para cocinar espero que sea útil escucha como suena o sin posible va a llegar ya nadie me va a frenar ahora soy yo el que se va a levantar escucha como suena no